Para el equipo era lo más importante, es seguir sumando puntos, seguir estando en los ocho primeros y sabemos que eran importantes para seguir dentro de esta competencia y más fuertes que nunca. Me siento feliz, agradecida, pero consciente de que tengo que seguir trabajando para que lleguen más oportunidades de ir a cumplir mis sueños. Bueno, por mi parte me siento muy bien porque son dos personas con las que trabajo siempre, sé la dedicación que le ponen también a lo que hacen, al amor que le tienen al fútbol y creo que es parte de lo que es Atlas, es trabajar en su academia y creo que todo es un triunfo de todos. Un cierre fuerte, pero estamos conscientes de lo que vamos a tener que hacer, seguir trabajando y esperamos que salga lo mejor de cada nosotras para que así pueda ser la mejor versión del equipo.